¡Hola! Soy Lady Astaroth, bienvenida a los videoconsejos de Elena Galos. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo, marcando el 91 838 80 28. Hoy seguimos con la serie Operación Bikini. Tauro, te gusta la buena mesa, te encanta cocinar y comer, pero tienes tendencia a sobrepasarte con platos muy elaborados y grasas. Es aconsejable para ti una dieta basada en legumbres, verduras y frutas, sobre todo mandarina, manzana, piña, pepino, tomate, melocotón. Come suficientes carnes blancas o magras, cereales, verduras y alimentos integrales. Te perjudican las salsas fuertes, postres elaborados, bebidas muy frías o muy calientes, los quesos, la mantequilla, los alimentos ricos en dulces y también los embutidos. Tauro, el azúcar es delicioso y es un claro arquetipo de Venus, el planeta más querido y dulce de todos. Justamente el que regenta al signo de Tauro. Pero tienes que tener cuidado con la cantidad de azúcar que comes en los dulces, las galletas e incluso en el alcohol. Es importante que hagas una comida completa, pero no que lo hagas en grandes cantidades. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabéis que podéis encontrar muchos videoconsuegos como este en elenagaldos.com. Te recuerdo, lo que quieres es hablar conmigo directamente por tan solo 10 euros los 10 minutos. Puedes hacerlo marcando el 91 838 80 28. Un beso y hasta mañana.